De las últimas me quedan Yakuza y una de ellas va a ser para Torque, córner desde la izquierda, se acerca Allende tímidamente, dos más vamos a jugar, 45 de 47 a partir de este mismo momento, en el estadio, en la noche del estadio Luis Francini, viene Torque, el centro para Peña, el primer escalón, cabezazo, pero hay córner otra vez, rebotaba en un nombre de Nacional, la misma película, toma dos, otro tiro de esquina, que va a ser el equipo citadino para darle a esa pelota, está el jugador Catarotti, y viene el centro, ahora se va cerrando el primer palo, saca Nacional, segunda pelota la busca Leandro Fernández, le queda ahora Lucas Rodríguez con la de palo, le pegó, gol, Rodríguez, gol, 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 de Montevideo City Torque, jugada rara, así las hay, el centro que vino desde la derecha, pegó de una serie de rebotes, creo que el que la perdió fue Leandro Fernández, y Lucas Rodríguez, zurdo él, dijo, no me queda otra que pegarle con la derecha, muy sola apareció, con poco ángulo, es cierto, terminó arrebatando fuerte, al medio del arco, no pudo Roget, profe, está ganando Torque, antes del descanso, o lo oportuno si los hay, Torque uno, Nacional cero, en la noche del Francini. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Como vos decís, dos corners seguidos en el segundo, una cantidad de rebotes, esa pelota que le queda a Rodríguez, que yo la verdad que no sé cómo hizo, por dónde entró bien la pelota, había mucha gente adelante de nuestro, tapándonos, es como que algo descolocó a Roget, que terminó tirándose para el otro lado, diferente al que venía la pelota. La cuestión es que, después de un momento en que Nacional había consolidado el control del juego y la agresividad ofensiva y alguna situación de gol, termina siendo Torque el que lo hace. Y lo gritaron todos los jugadores de Torque, todos fueron a abrazar a Lucas Rodríguez, el que quedó sentido después de esa jugada es Agustín Peña, que quedó rengueando, que se quedó conversando con Román Cuello, hay que ver qué pasa con el pelado para el segundo tiempo, la bronca, ¿no?, de los jugadores de Nacional, ofuscado campo, ofuscado también Emiliano Martínez, se quedan conversando los futbolistas ahora en la mitad de la cancha, gana el local, gana Montevideo City Torque. Y viene Torque otra vez, que tiene uno, pero ¿por qué no querer dos?, dice Torque, y va ahora Ceja con pelota dominada, pisa en área, le va a pegar, le pegó, gol no, Golazo, golazo de Torque, Bautista Cejas, cuando tenemos 13 minutos del complemento, le da un golpe al mentón, no sé si de knockout, pero capaz que casi de knockout a este Nacional de Capullo, lo encaró a Corujo, lo invitó a bailar y Corujo aceptó, le buscó la pierna derecha, su perfil hábil, terminó rematando abajo al palo izquierdo de Roger, que nada pudo hacer, en casi 14 minutos, Torque tenía uno y finalmente quería y tiene dos, Montevideo City Torque, dos, Nacional, cero, trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Vos lo decías, ¿no, Leo?, un golazo realmente, por la forma en que define la jugada, lo encara, va de frente, amaga, que va a ir a un lado, que va a ir al otro, hasta que finalmente aprovecha para meter la pelota, se da un remate cruzado al palo izquierdo, al otro, al segundo palo, no hay una respuesta del arquero Roger, no tiene tiempo de reaccionar, y Torque se pone dos a cero. Te decía, tenía mucho terreno para correr, tenía mucho terreno para resolver y finalmente resolvió bien. Aunque ahora, como siempre pasa en esto del aburrido fútbol del VAR, aunque algunos enojen, no sé qué estamos esperando. Estamos esperando a ver qué dice el VAR, si fue gol, no sé si fue no fue gol. Está en posición dudosa, Cejas, cuando recibe la pelota, puede ser posición adelantada. El VAR lo está chequeando. Pero no, dijo que sí. Gol. Gol ahí. Y lo otro, ¿no?, lo festejó hoy mucho Román Cuello, el técnico Montevideo City Torque, la bronca de los jugadores de Nacional, y un gesto, ¿no?, el de Álvaro Brum, que cuando volvió a pararse en la mitad de la cancha, el volante de contención de Torque, aplaudió, ordenó a su compañero, se remangó el short, se remangó las medias, se las subió hasta la rodilla y se preparó como diciendo, bueno, ahora aguantar esto. Se acusa que... Y termina perdiendo la pelota en la mitad de la cancha, que de un jugador muy sentido de Torque, la vuelve a recuperar el equipo local, la tiene Lucas Rodríguez, se la finta para cargar la zurda, prefiere darle una vuelta más a la pelota, y suelta para Teutem, ahí va el 27, la tiene el lateral zurdo, Teutem para Rodríguez, se juntan los dos, siempre por banda izquierda, viene para Teutem, Teutem para Allende, toca y toca Montevideo City Torque, Allende ahora corta para Rodríguez, levanta al centro, rebota la borda, ¡está! ¡Gol! ¡Pisiquilo! ¡Gol! ¡Gol de Montevideo City Torque! Y esto que es, profesor, el centro de Lucas Rodríguez, que rozó la cabeza de Matías Laborda y muy solo, y eso es lo que me sorprende, muy solo, llegó Franco Spisiquilo por el segundo palo, para cabecearle dentro del área chica mismo a Roget, y en 23 minutos del complemento, sí, en 23 minutos del segundo tiempo, Torque da el batacazo, Torque golea nacional, 3 a 0. 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Una muy buena jugada por la izquierda, ¿no? Entre Rodríguez y Teutem, que han hecho una muy buen tándem por la zona izquierda, para terminar metiendo ese centro pasado, al que llega increíblemente solo Pisiquilo, pero solo, es más, creo que se sorprende tanto, ni siquiera cabecea bien, medio que se la lleva por delante, para poner, estaba tan cerca, para poner el gol, el tercer gol de un nacional, que no sé, me da la sensación como que renunció al partido antes de tiempo, ¿no? Sacó a Bergecho, más allá que me digan, está cuidando para el Clásico, Bergecho juega todos los partidos, como que, no sé, dio la sensación que ese 2 a 0 lo impactó mucho, que bajó mucho la intensidad, la intensidad, y que quedó como detenido en el partido, vamos a ver qué pasa. Y cuando le pedían desde el banco de suplentes de Torque, que tiraran afuera la pelota, para que atiendan a Peña, la siguieron los jugadores centro, y llegó el tercero, sexto gol de Torque, en la era de cuello, en dos partidos dirigidos, vuelve a revangarse el short, Álvaro Brón, atienden fuera de la cancha, Agustín Peña, que está dolorido, se prepara la primera variante, en Montevideo City Torque, que por primera vez, está ahí, de cerquita de ganar su primer partido nacional. Tremendo pisotón, en el tobillo derecho, se termina llevando Peña, por parte de Vega, una jugada en la mitad de la cancha. ¡Gracias!